Hace unos 2.800 años, los etruscos poblaron la playa de Tarquinia, incluso antes que los romanos. Ellos marcaron esta región, hoy conocida como la provincia de Viterbo. Los etruscos construyeron sus ciudades en las colinas. Tarquinia es una de ellas, famosa por sus excavaciones arqueológicas etruscas. La necrópolis de Monterozi, con sus 6.100 cámaras mortuorias, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004. La tumba de los leopardos procede del siglo V a.C. Los frescos que aún se mantienen en buen estado son parte importante de la historia. Los etruscos están dentro de los pueblos más importantes de Italia que habitaron el país antes de los romanos. Tuvieron gran influencia sobre Italia. Muchas de sus creaciones, materiales e intelectuales, comenzando por el alfabeto hasta las construcciones arquitectónicas, fueron adoptadas por los romanos y luego perfeccionadas. Un ejemplo de ellos son los acueductos, como este en las montañas de Chimini. Volcanes extinguidos, algunos con más de mil metros de altura. De manera espectacular enmarcan el lago de Vico, ubicado en una reserva natural con muchos atractivos. Los numerosos senderos y rutas de peregrinos son populares, también entre los ciclistas. Acá arriba tenemos muchos caminos, senderos, cerros, pero nada de tránsito de vehículos. Y siempre estamos descubriendo nuevas rutas. El instructor de mountain bike entrena tres veces a la semana en las montañas de Chimini. Lo que más le gusta de la zona son sus pistas naturales. Ir en bicicleta en medio del bosque de castaños y con una vista panorámica al lago es algo indescriptible. Es una cosa que no aprecio. Aquí se ruedan películas con frecuencia y es un lugar de inspiración para artistas como el pintor Ricardo da Sanna. En el casco histórico se vive como en la Edad Media. Solo falta que prendan unas antorchas. Es como estar en la Edad Media. Es un lugar muy tranquilo. Sus motivos son las puertas y los portales de la ciudad vieja. Para el pintor, ellos representan la historia de la región. Estas puertas representan para mí la introversión de la gente. La Edad Media marcó la mentalidad de las ciudades y sus habitantes. El cultivo de aceitunas tiene una larga tradición en la región. Se trata especialmente de particulares y pequeñas empresas que producen poco aceite, pero de gran calidad. Un aceite de oliva que se utiliza en los bares y restaurantes de Viterbo, como en el bar Maña Maña. Aquí se ofrece un buffet a diario con especialidades locales. Todos nuestros ingredientes provienen directamente de esta región. Por ejemplo, papas, frijoles y muchos otros productos. Como el queso, los embutidos y los vinos de Viterbo. Para el dueño del bar, su concepto es una declaración de amor a su ciudad natal. Viterbo es simplemente el lugar más hermoso del mundo. Especialmente su naturaleza, sus intactos castillos, el ambiente medieval. El paisaje es impresionante. Todo, la zona montañosa de Viterbo y la llanura cerca del mar. Viterbo, junto a Lacho y Toscana, conforman una región extraordinaria. Y si bien Viterbo, con su capital del mismo nombre, está a solo una hora con el auto de Roma, aquí la vida es tranquila y relajada.